Damián Cepeda, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, aseguró que la derrota del Partido Revolucionario Institucional es inminente, pues el 84% de la población a nivel país rechaza este instituto político. Decirles que hoy quedan claras dos cosas de cara al proceso electoral federal. La primera es que el PRI ya se va. Por más que de manera desesperada, rasgándose las vestiduras, queriendo engañar a la gente, están tratando de decir a toda costa que todavía tienen posibilidad, pues la verdad es que todos los mexicanos sabemos que eso no es así. 84% de la gente, fíjense nada más el dato tan contundente, 84% de la gente quiere que se vaya el PRI a nivel nacional. Lo anterior significa que en la contienda el PRI quedará fuera. Los únicos que contenderán serán los candidatos Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, reconoció el dirigente nacional. Yo invito a los ciudadanos de Oaxaca a que hagan un ejercicio y salgan y le pregunten a sus vecinos o a sus familiares si piensan votar por el PRI, van a ver que les van a contestar que no. Esa es la realidad que se vive en todo el país. Entonces, hoy el dilema es, pues qué tipo de cambio vamos a querer. Si queremos un cambio para avanzar o para retroceder. Morena y Andrés Manuel López Obrador han representado el más grande engaño de este proceso electoral. Se venden como cambio, pero no lo son. Hay que decirlo de manera transparente así. Por ello, pidió a los oaxaqueños. ¿Qué razón en su voto? Pues hay dos opciones. Y de ellas, el único partido que puede garantizarles estabilidad social y económica es el PAN. De Morena dijo, ya no se puede esperar más. Hay personajes con los que López Obrador ya pactó, entre ellos, la familia del Baster Gordillo y los maestros de la CENTE. ¿Cómo va a ser cambio pactar con el Baster Gordillo? ¿Qué tanto daño le echó a la educación de este país? Ya está su nieto, ya está su yerno operando a su favor. ¿Cómo va a ser cambio Barlet, que operó la elección del 88 contra el ingeniero Cárdenas y contra el maquillo? ¿O hacer un llamado a los ciudadanos de Oaxaca? Compartirles esta reflexión. Hay dos opciones. Lo anterior lo expuso en el marco de su visita a Oaxaca, donde mostró su respaldo político a todos los candidatos del Frente por México. Ahí reiteró que pese a la guerra sucia que el PRI ha perpetrado en la imagen de Ricardo Anaya, no se levantará del rechazo de la gente. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.